Si eres profesional de las áreas de la salud, de las ciencias sociales, ingenierías, administración y humanidades y estás interesado en ahondar en todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, estudiar la especialización de seguridad en el trabajo de la UNAP es su mejor opción. Es un programa vigente, un programa que tiene una tendencia internacional desde las áreas de la seguridad en el trabajo. Es un programa que recibió también un premio internacional por el Consejo General de Relaciones Industriales de España, un programa pertinente que tiene en estos momentos todas las tendencias para la gestión en seguridad en el trabajo. Los invito a ser parte de nuestro programa de especialización en seguridad y salud en el trabajo, un programa con excelente equipo docente y un modelo pedagógico innovador. Universidad Autónoma de Bucaramanga, Vigilada Mineducación.